Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín Oré, soy una laica casada, también me dedico a la evangelización en las redes sociales y también, bueno, me gusta escribir, por ello soy bloguera católica y pues a nivel profesional me dedico a la enseñanza religiosa escolar del nivel secundario. En otras palabras, soy profesora de religión. Bueno, agradezco a este canal, al Rosario de las Once, por la invitación para poder compartir pues este testimonio que tengo, vamos a decir, este recorrido de vida que pienso el Señor ha puesto en todo ello, ¿no? Para, bueno, pienso buscar un fin, una misión en mi vida. Bueno, primero comenzaré un poco mi vida de pequeña, ¿no? Como cualquiera de vosotros, pues yo nací en un hogar católico, ¿verdad? Me olvidaba aclarar de, bueno, de dónde soy, aunque estoy en España, vivo ya hace diez años, soy natural de Lima, de Perú, y pues ahí yo nací en, o me crié en un hogar pues católico, sobre todo se consideraba católico, teníamos esas tradiciones, aunque bueno, mi familia tampoco es que la vivía de una manera perfecta, ¿no? También tenían ahí, sobre todo mis padres, pues algunos, algunos fallos en la fe, pero eso sí, querían que sus hijos pues vivieran pues la fe de una manera pues correcta, ¿no? Y por eso pues nos, nos hicieron pues nos formaron desde pequeños en la fe y pues también nos invitaron pues a que siempre cumpliéramos con los sacramentos, con la misa dominical y todo eso, ¿no? Y pues así es, así que cumplí con todos ellos hasta la confirmación. También pues mis padres al ser profesores tenían una relación pues con gente de la iglesia, con religiosos y ellos también pues fueron, vamos a decir, un modelo desde mi niñez, ¿no? Tuvieron ese despertar de la espiritualidad en mi vida, pero es en mi colegio secundario donde yo ya tengo pues un acercamiento más personal, ¿no? Con la fe. Por supuesto que estudié también en un colegio religioso y muy mariano, sobre todo, justamente hace unos meses, en mayo, fue canonizada la fundadora en mi colegio, Presentación de María, la Santa María Rivier, ¿no? Y pues las religiosas pues nos daban una formación muy profunda en la imitación a la Virgen María, ¿no? Sobre todo virtudes como la castidad, como la humildad, la feminidad, ¿no? Muchas de estas virtudes que ya se están perdiendo hoy en día, ¿no? Pues en mi colegio recibí mucha formación sobre ello, ¿no? Y pues eso pienso que fue lo que sentó las bases en mi vida, en todo ello, para posteriormente pues tomar las decisiones que pues que Dios me ponía, ¿no? Para responder, vamos a decir, a todas las cosas que Dios me ponía en el camino. Bueno, luego del colegio pasó a la universidad y ahí sí surgen unos cambios puesto que ya, digamos, mi relación con la iglesia pues se iba alejando, ¿no? Estudié en una universidad pues que no tenía nada que ver con la fe católica y pues como toda joven pues empezaba pues también a querer socializar, a querer conocer un poco el mundo, ¿no? Pero ahí es también donde me di cuenta pues que yo no me sentía cómoda, no me sentía, vamos a decir, integrada en esos círculos, ¿no? Siempre me llevaba muy bien con mis compañeros, pero siempre había como un vacío en mí. Me sentía sentir de que no llenaban todos, vamos a decir, mis expectativas sobre todo espirituales puesto que venía de un colegio muy religioso y pues empecé a tener esa necesidad, ¿no? De querer buscar quizá un ambiente más espiritual en otro lugar, obviamente, ¿no? En este caso recurrí primero a la iglesia, ¿no? Pero no de una manera, vamos a decir, correcta porque pues me apunté a un coro y pues allí tampoco es que viví una, vamos a decir, un despertar espiritual para la juventud, obviamente, que muy bueno, ¿no? Entonces, no me apunté a otros grupos que hoy en día pues podemos saber que en la iglesia hay muchísimos grupos laicales que forman a la juventud también en un camino de fe, sino pues tomé un camino equivocado, ¿no? Como muchos también hoy en día buscando la verdad, buscando a Dios, toman caminos equivocados, ¿no? Centrados en una espiritualidad o en este caso una religión o unas creencias. En mi caso, pues yo empecé a frecuentar amistades que habían tomado pues otros caminos, en este caso se habían ido a otras creencias, ¿no? Y me sumergí en la fe mormona. Pues me bauticé con ellos a los 19 años y empecé pues a otro camino con ellos, obviamente, ¿no? Un camino muy distinto. Empecé a cambiar todas, vamos a decir, mis tradiciones, todas mis, pues mis normas de piedad, ¿no? Todas mis costumbres también. Y empecé pues a conocer algo nuevo, a vivir con ellos todas sus nuevas doctrinas y todo eso, ¿no? Todo lo que me iban enseñando. Y para mí, pues, no sé, por alguna razón en ese momento, quizá por todas esas, vamos a decir, novedades en sus doctrinas, en sus costumbres también, porque, bueno, cuando uno pertenece a una de estas, vamos a decir, creencias ya alejadas, ni siquiera, bueno, son protestantes, ¿no? Y lo aclaro porque mucha gente, ahora no voy a ahondar en doctrinas, pero mormones, testigos de Jehová, son creencias que al final no creen ni en la Trinidad. Y sin embargo, pues, se disfrazan con esa fachada, ¿no? De ser cristianos, ¿no? Y si es cierto, en, digamos, en su apariencia, sobre todo con las personas, parecen, pues, bastante cristianas, pero cuando uno ya va estudiando mejor las doctrinas, pues, te vas dando cuenta que, pues, van alejándose, ¿no? Van alejándose cada vez más de, pues, de las escrituras, de la Biblia, sobre todo, y, pues, van introduciéndote, pues, en doctrinas, pues, de ellos mismos, ¿no? De sus mismos líderes, de sus fundadores y todo eso. Entonces, yo en ese momento, aunque había estado en un colegio religioso, y que me habían dado muchísima, vamos a decir, formación mariana, sí es cierto que habían ciertos conceptos que yo no tenía aún claros en este aspecto de, pues, de las religiones, de que había muchas creencias y, pues, ¿no? Y que para mí, en ese momento, yo pensaba que todo estaba bien y que lo más importante era seguir unos buenos valores antes, pues, que unas doctrinas, vamos a decir, unos dogmas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues, en los primeros años en este grupo estuvo muy bien porque empezaba a conocerme, lo tomé muy en serio, ¿no? Toda la formación que ellos me brindaban, me leía muchos libros de su doctrina, porque a pesar de ser diferente, pues, me parecía interesante y todas las cosas que me enseñaban también me gustaban y en ese momento yo sentía que me llenaban, ¿no? Y así me atrajo mucho, empecé a tener una fraternidad con mucha gente mormona y, pues, incluso a mi familia, intenté convertirla, ¿no? Con ayuda, pues, también de unos misioneros, que ellos tienen misioneros, ¿no? Pero ellos nunca se convirtieron, ¿no? Ellos tenían claro que nunca iban a cambiar de fe y, bueno, pues, yo quería seguir perseverando, ¿no? Hasta que llegó un punto, incluso, de no sentirme satisfecha con el conocimiento que iba adquiriendo, sino que también tomé una decisión más importante, ¿no? Porque decido ser una misionera, ¿no? En los mormones, el ser misionero, en el caso de los varones, es obligatorio. De ellos a la edad de 18 años, vamos a decir, se les insta, bueno, mejor dicho, se les obliga prácticamente, ¿no? Que se les presiona mucho porque sirva una misión de dos años en el extranjero, ¿no? Y eso hasta ahora, esta experiencia lo tuve hace más de 15 años, pero hasta ahora sigue, vamos a decir, teniendo esa costumbre, ¿no? Y en el caso de las mujeres, en cambio, se les invita a ser misioneras, pero no se les obliga porque ellas están llamadas a otra cosa que es el matrimonio, ¿no? En mi caso, al ser todavía muy joven, tenía 21 años, pues todavía no quería comprometerme, tenía por ahí algunos pretendientes, alguien también que me interesaba, pero no sé por qué mi mayor en ese momento objetivo era ser una misionera. Me había llamado muchísimo la atención la manera como ellos me habían traído, vamos a decir, el evangelio en ese momento. Habían, pues me habían dado charlas, entonces, pues yo también quería ser uno de ellos, ¿no? Y pues es así que me designan de misionera en Guayaquil, Ecuador. En ese momento yo vivía en Perú, ¿no? Y pues yo estaba contentísima porque encima iba a ir a visitar a otras personas en el extranjero y pues les iba a llevar esa doctrina, ese evangelio que en ese momento yo creía que me estaba haciendo feliz y que obviamente pues también quería compartirlo con muchas personas para que pues sintieran lo mismo, ¿no? Entonces, cuando llego a Ecuador, pues yo seguía muy convencida, ¿no? Ya llevaba más de dos años en esa fe, ya casi tres años ya estaba. Y pues es allí donde pues Dios cambia totalmente mis expectativas, ¿no? Yo me iba a convertir gente al mormonismo, gente católica o de otras creencias al mormonismo, pero el Señor por alguna razón pues me hace volver a la fe católica, ¿no? Y pues me empieza a poner pues ciertas experiencias, no voy a ahondar muchísimo en ellas, pero por ejemplo, primero empecé a centrarme en el estudio, que es muy importante, siempre hablo que la formación en la doctrina es bastante importante, mucha gente cree que solamente es seguir una serie de ritos, pero no, la formación justamente es importante en la doctrina para saber diferenciar, ¿no? Y pues en ese momento como misionera, pues tuve una compañera muy estricta que me hizo centrar en el estudio para poder convencer a más gente al mormonismo, ¿no? Y en ese estudio me di cuenta que habían inconsistencias, que no podía explicar la doctrina de una manera muy clara y que habían cosas que como que se tapaban o intentaban, pues en este caso los mormones son muy fideístas, ¿no? Son muy dados al sentimiento, más que convencerte con las escrituras, como quizá pues los protestantes o los testigos de Jehová, ellos son más dados a pues al sentimiento, a decir que sientes esto, que el Espíritu Santo te va a hacer sentir tal cosa y cosas así, ¿no? Entonces ver esas actitudes, ¿no? Yo tenía una forma un poco más razonable, ¿no? Usar quizá más la razón también para dar ciertas respuestas, pues me hicieron ver también que había algo raro, ¿no? Pero digamos las experiencias más importantes de ello fue cuando visitamos gente de otras creencias, entre ellos católicos, una señora católica, que su hijo era un líder importante mormón, quería, el líder quería que la convenciéramos, pues ella con sus, vamos a decir, con sus pocas defensas que tenía, bueno, sus creencias más que todo en la Virgen María, en los santos, pues despertaron en mí una nostalgia, ¿no? Y me hicieron ver que el catolicismo no era lo que los mormones creían en ese momento, que era malo, que era pavano, ¿no? Si no, la señora era una persona muy espiritual, también tenía pues su religiosidad, ¿no? Y nosotros queríamos como cambiarla, ¿no? Entonces eso hizo que se formara un muro con ella para que yo no la pudiera convencer, ¿no? De que se hiciera mormona. Incluso llegué a un silencio completo con ella, el Espíritu Santo trabajó en mí de no hablarle, de no poder ni hablarle, porque tenía miedo, ¿no? De convertirla, ¿no? Entonces es ahí donde yo empecé a preguntarme y a darme cuenta de que Dios me quería decir algo, ¿no? O era Dios o era el enemigo, ¿no? En ese momento estaba tan confundida que mi compañera me decía que era el enemigo el que me estaba poniendo todas esas trabas para no poder convertir a más gente, sobre todo católica, a los mormones. Entonces, pues yo aún con un periodo de duda todavía seguí insistiendo en esa misión, hasta pues que llega un momento en que ya el Señor me puso pues una experiencia más mística, recuerdo tocaron las campanas de una iglesia, de una parroquia católica, cuando estaba haciendo proselitismo, ¿no? Estaba yendo a tocar puertas y pues ahí es donde el Señor ya me muestra la verdad y me dice pues que yo tenía que volver a la iglesia católica, ¿no? Que me había metido en un lugar equivocado, que no tenía por qué perseguir a los católicos ni convertirlos en mormones y pues que volviera a casa, ¿no? Que volviera a la fe. Y es así que pues tras esas experiencias fuertes dentro de esta misión, pues vuelvo a mi país y vuelvo a la iglesia católica. Cuando vuelvo a la iglesia, pues obviamente para mí fue un nacimiento también, por eso califico que esta experiencia, aunque yo había nacido en la fe católica, nunca había tenido todo ese conocimiento, pues es una conversión, ¿no? Y pues todo eso me llevó a querer formarme más, ¿no? Gracias a Dios, Él puso en mi camino muchas personas, religiosos, laicos, que me dieron pues mucha formación para no tener absolutamente ninguna duda y no volver a salirme de la iglesia a otras creencias ni nada, ¿no? Ni mucho menos obviamente pues volverme atea o cosas así. Entonces, pues esas personas me dieron muchas bases, mucha formación, sacerdotes, monjas, misioneras. Y pues cuando ya me sentí totalmente convencida, pues decidí pues compartir este testimonio para ayudar a más personas a que no se salieran sobre todo de la iglesia y muchas volvieran también, que no tomaran estos caminos equivocados porque nosotros tenemos la verdad plena, no tenemos por qué irnos por ahí a buscar, y más si Dios nos ha hecho nacer en esta fe, ¿no? Entonces, pues desde allí he compartido pues ese testimonio, pero también es cierto que creo que para el Señor no era suficiente. Cuando me casé, me vine a vivir a España, pues yo pienso también, una de las cosas que pone en tu vida son las cruces, quizá para intentar también darte un llamado en la iglesia o en tu vida, ¿no? Pues nos puso una cruz a mi esposa a mí, que es la infertilidad, y pues eso me despertó en mí, el querer relacionarme con niños, en este caso con adolescentes, y pues hoy me dedico a ser profesora de religión, me puse a estudiar, yo había estudiado Derecho, pero aquí en España me puse a estudiar Ciencias Religiosas, y hace unos años ya soy profesora de religión, y me siento pues muy plena en ese sentido, por la parte espiritual sobre todo, y pues ahora sí siento realmente que soy una verdadera misionera, ¿no? Que quizá dejo a medias una misión equivocada, y ahora me siento pues totalmente llena en el verdadero camino del Señor, y que puedo dar unas respuestas bastante concisas, bastante concretas, y sobre todo fundamentadas en la verdad a muchas personas, en este caso a los jóvenes, a los adolescentes, y a mucha gente que voy conociendo también por mi profesión, ¿no? Que veo que necesitan mucho de Dios, sobre todo aquí en España. Bueno, y bueno, eso también hace que evangelice, ¿no? En mis tiempos libres, sobre todo estoy en las redes sociales, eso ya desde hace mucho tiempo, incluso desde antes que me dedicara a ser profesora de religión, pues me gusta escribir, como ya dije, y también pues compartir algunas cosas de que voy aprendiendo, sobre todo me dedico a la parte, la apologética, porque es algo importante justamente para evitar que nos confundamos en estos conceptos, y también la espiritualidad, porque pienso que es importante el católico reciba hoy en día una buena espiritualidad para justamente evitar estas confusiones, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que cree que pues no es necesario ser religioso o estar en una iglesia, estar en una religión, para vivir una fe, una creencia, ¿no? Hay gente que simplemente adquiere una disciplina de estas llamadas de la nueva era, y pues con ello pues dice que ya se siente totalmente espiritual, ¿no? Y no se sabe que se está metiendo en cosas bastante oscuras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Habló también de esto, de la New Age, y de otras cosas que muchas veces nos faltan muchas veces a los católicos ajustar, vamos a decir, ¿no? En nuestra vida, ¿no? A veces es cierto que no podemos ser como sectas, como estas religiones fundamentalistas que cumplen toda cabalidad y eso, porque tampoco la fe se trata de ello, pero sí es cierto que debemos de buscar avanzar, ¿no? Y porque nuestra meta tiene que ser la santidad, y en ese avance, en ese camino, pues vamos a tener que empezar a mejorar en muchos aspectos, ¿no? Quizá a renunciar también a lo que llamamos mundo, que es muy difícil, estamos como, hay una frase, hay un santo que dice, ¿no? Somos, estamos en el mundo, pero sin ser mundanos, como decía San José María Escribá, ¿no? Entonces, pues eso, por ejemplo, ¿no? Y eso es también buscar acercarnos más a la fe, a través de la oración, de los sacramentos, de vivir realmente nuestra fe plenamente, ¿no? De no avergonzarnos sobre todo, ¿no? Y dejarnos llevar, pues, por lo que hoy en día, pues, muchas personas nos ofrecen ideologías, por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces, esa formación es la que intento dar en las redes sociales, y pues también como profesora, y bueno, pues algo, por ejemplo, último que nos ha pasado y que agradezco, porque en el matrimonio, también el Señor nos llama, ¿no? En la vida ordinaria, quizá descubrir también, pues, formas de cómo servir, ¿no? En este caso, pues, yo de momento, no sé si el Señor todavía responderá a mi oración con mi marido, de poder tener hijos, pero mientras esperamos ello, y, pues, respondiendo a su divina voluntad, pues, este año nos hizo un gran llamado dentro de nuestro hogar, y es, pues, mi esposo va a ser pronto, bueno, pronto no va, está empezando la formación al diaconado permanente, ¿no? Esto también es una vocación que se vive en matrimonio, que también me atañe a mí, y, pues, estoy muy contenta porque es un compromiso muy fuerte, ¿no? Dentro de la jerarquía, el sacerdocio, y, pues, es un llamado muy importante, y, pues, pienso que todas estas cosas que me pasaron también tienen un porqué, ¿no? De poder ser ese apoyo, en este caso a mi esposo, en esa vocación que Dios le ha llamado a tomar, ¿no? A llevar. Entonces, pues, todo eso, como ya pueden ver, pues, todo el camino que ha forjado Dios en mi vida, pues, siempre tiene un porqué, ¿no? Y, y eso siempre lo veo en mucha gente que, que tiene esos cambios en su vida, ¿no? Les lleva a, pues, buscar algo más, ¿no? Y, en este caso, pues, a responder a los llamados que Dios te va poniendo, ¿no? Llamados bastante comprometidos. Bueno, pues, creo que nada más he resumido mi, mi testimonio, mi, mi experiencia. espero que os motive también a, sobre todo, en este tema de cambios de fe, de, de no dejarse llevar, ¿no? De aconsejar a muchas personas a que fortalezcan su fe en la iglesia y que, como todo, podemos respetar otras creencias, pero no dejarnos confundir, ¿no? e irnos mucho menos con ellos, ¿no? Y, bueno, pues, también les comparto las redes, mis redes sociales, donde pueden encontrarme, ¿no? Y, pues, leer un poco de las cosas que voy poniendo en el blog. También escribo en el portal Religión en Libertad. Y, pues, también comparto muchas cosas sobre santos, sobre todos estos temas, ¿no? Sobre estas creencias, la nueva era y todo eso. Pues, en Facebook, mi red social, vamos a decir, más centrada, más numerosa, se llama Convertidos Católicos. Justamente ese nombre le puse, junto con mi esposo, para buscar que cada día, pues, nos nutramos y, y, pues, avancemos en esa fe, ¿no? Porque el Señor te convierte, te pone una experiencia, pero no quiere decir que ya eres santo, sino que la santidad requiere una conversión continua, ¿no? del día a día. Entonces, pues, es importante eso, ¿no? Recibir esas gotitas, esas cápsulas de espiritualidad diarias, o bueno, cuando se pueda, ¿no? Y, pues, también en Instagram, porque es una red social donde entran muchos jóvenes, sobre todo, que muchas veces están un poco distraídos, en demasiada superficialidad, como pueden ver, ¿no? Pero hay mucha gente también dentro de la iglesia que intenta atraer a esta juventud con cosas buenas, ¿no? En este caso, pues, con formación de nuestra fe, ¿no? Y, pues, aquí también me pueden encontrar, y se llama Jasmine Catholic, ¿vale? Ahí también comparto todas estas cosas, y sobre todo, ¿no? La vida personal y el testimonio es lo más importante, ¿no? Es lo que realmente, es lo que arrastra, ¿no? Es lo que intento buscar que las personas busquen esa santidad, ¿no? Es un llamado que nos hace incluso el Papa Francisco, pues, a través de todo eso, ¿no? De la formación y todo ello. Muchas gracias otra vez al Rosario de las Once por la invitación, y espero, pues, que mi testimonio os ayude también en su vida o en su camino espiritual. Adiós. Adiós.